¡Salud, jacu, guayunca más! ¡Jacu, niebla, púrpura, guayunca! Y nuevamente, imponiendo las guayuncas 2018 Tu grupo, niebla, púrpura Para toda Bolivia y el mundo ¡Fuerza Cholita! 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 ¡Mamá, piscamá! ¡Ay, palomita! ¡Juntos que se llanan por vos, mi vida! ¡Mamá, piscamá! ¡Ay, palomita! ¡Juntos que se llanan por vos, mi vida! ¡Ay, maná, ñacina! ¡Ay, palomita! ¡Alfaste can manchú por vos! ¡Vierta! ¡Ay, maná, ñacina! ¡Ay, palomita! ¡Alfaste can manchú por vos, mi vida! ¡Salomon, pajina! ¡Ay, palomita! ¡Jolasma can manchú por vos, mi vida! ¡Salomon, pajina! ¡Ay, palomita! ¡Jolasma can manchú por vos, mi vida! ¡Mamá, piscamá! ¡Muchia, pola huapka! ¡Y el gato! ¡Vale, vale, salón! ¡No es bonito! Y un saludo cordial para la gente linda del Valle Alto, el Valle Bajo, la linda gente de Chaparra y toda Bolivia Esto es Niebla Púrpura ¡Vamos, vamos! ¡Alegres de Misque! ¡En Virginia! ¡Eso! ¡Gracias!